Un saludo a los soldados de la patria, ya están en correcta formación. Allá están los soldados de la patria. Un aplauso del alma de nuestro pueblo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bastión de la independencia, garantía de la estabilidad de la patria y garantía de la construcción del socialismo bolivariano, cristiano, robinsoniano del siglo XXI venezolano. Fíjense ustedes. Esto es el concepto, compañero Ricardo Molina. El próximo martes tenemos una reunión especial del Estado Mayor, del órgano superior de... Allá están los niños y niñas. Un saludo. El martes tenemos una reunión especial del órgano superior de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Para revisar todos los elementos logísticos, financieros, despliegue de trabajo, porque tenemos que cumplir las 400.000 viviendas y yo aspiro un poco más. 400.000 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el gran salto año 2015. Este año, con precios petroleros, donde estén, vamos a lograrlo. Con guerra económica, sin guerra económica, las 400.000 viviendas van. Y van porque vamos a trabajar. Así que le he dado instrucciones a nuestro compañero vicepresidente Elías Agua, vicepresidente del socialismo territorial, y al ministro Ricardo Molina. Y aquí vamos llegando, llegando luego de un breve recorrido para poder captar la majestuosidad de esta ciudadela.